Música Bienvenidos al canal de tu equipo Bueno, pues en Malaidos se presentaba el Celta que aún no había marcado ni puntuado en casa y el Alavés que tampoco había marcado ni puntuado fuera de casa Resultado final 1-1 con lo que los dos equipos rompieron esa mala racha Empezó el partido con un susto que nos metió Samu al que respondió Villar con una muy buena parada La primera de unas cuantas que tuvo que hacer a lo largo de la tarde Todavía en la primera parte Rafa Marín cede el balón al portero con tan mala suerte que lo pilla descolocado y el balón entra en la red Menuda manera de anotar el Celta el primer gol de la temporada en Malaidos Ya en el minuto 70 buena jugada de Javi López por su banda que se deshace con facilidad de Carlos Pérez y centra para que Samu marque el gol del empate Con este resultado la situación del Celta empieza a ser bastante preocupante Este partido era contra un equipo de nuestra liga y no solo no fuimos capaces de conseguir la victoria sino que no hemos tirado entre palos ni una sola vez siendo además el mejor del Celta Iban Villar que en varias ocasiones salvó al equipo Hay que destacar la expulsión de Luca de la Torre A lo mejor un poco demasiado duro para lo que fue Pues a raíz de esta expulsión el Alavés marca su gol y encierra el Celta en su campo pudiendo ganar el partido y además merecidamente ya que a partir de ahí el encuentro se convirtió en un monólogo del Alavés Pero ya decimos que Iban Villar nos salvó Al final los jugadores del Alavés le insistieron mucho al árbitro de que fuese al VAR a examinar la última jugada del partido ya que decían que había penalti de Arremato Tapia Benito se empeña en jugar con cinco defensas y en casa me parece mala opción ya que perdemos poderío y en el medio del campo no se fabrican balones que lleguen a los delanteros En este partido hemos vuelto un poco al pasado a los partidos de toquecitos horizontales el único que intentaba profundizar era Bamba pero hoy los delanteros no estaban acertados Un centro suyo en los primeros minutos fue rematado por Migueza pero bueno, el varón salió cerca del poste En el apartado de destacados ya hemos nombrado a Iban Villar por parte del Celta y alguna cosa de Bamba y de Starfeld y por parte del Alavés su delantero Samu chaval de 19 años cedido por el Atlético de Madrid que él solo volvió loca a toda la defensa celtista También destacó Hagi en el medio del campo y que en las proximerías del partido sacó una falta muy peligrosa a la que Villar respondió con una gran parada Pues ahora vienen las palmas que también es de nuestra liga y aunque no es un ultimátum ya es hora de ponerse las pelas porque si entramos en una dinámica de no ganar cuando nos demos cuenta se nos puede hacer tarde Nada más, si te ha gustado este comentario dale a like y suscríbete a nuestro canal y ante todo a la Celta ¡Suscríbete al canal!